Ubique nuestros corresponsales Pichincha, mi vecino. Descargue hoy la aplicación Pichincha Banca Móvil y encontrémonos. Banco Pichincha, en confianza. Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por XFM y Democracia M. Mírelo en YouTube, por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 9 con 1. ¿Qué vamos en aproximadamente 30 minutos a conocer de la lectura de una investigación, de una auditoría técnica veraz, respaldada por realidades, por documentaciones, etcétera, etcétera? En los próximos minutos, economista Eduardo Valencia, María, muchas gracias por este privilegio de su compañía en un día tan especial. ¿En serio que nos va a hervir la sangre, como decían nuestros abuelos, seguramente el día de hoy, no? Buenos días. ¿Qué conoce usted? Buenos días, Gonzalo. Siempre es un gusto estar en su programa. Y ni faltaba más tratándose de un tema que es de especial interés para el país, porque de lo que yo conozco es la primera vez que sucede en la historia de la institucionalidad ecuatoriana que voluntariamente un alto ejecutivo de un órgano de control como es la propia Contraloría General del Estado ha solicitado que gente que ha estado cercana a la situación del país durante muchos años, gente con experiencia, gente con probidad, gente con conocimiento, le acompañe en esta auditoría que es responsabilidad de la Contraloría. Quisiera aclarar a algunos que pretenden encontrar ilegalidades en esto. Es una auditoría que la hacen los auditores, que la hace el Contralor, siguiendo todos los procesos, todo lo que dice el marco legal. Pero nosotros nos hemos incluido y hemos aceptado este desafío a manera de asesores, a manera de poder acompañar la auditoría, a manera de exponer nuestros conocimientos, nuestras interpretaciones, todo aquello que faltó en las auditorías, todo aquello que no fue bien interpretado, todo aquello que legalmente había sido sobrepasado. Es decir, muchos aspectos que de forma y de fondo pudimos colaborar. Ha sido una experiencia extraordinaria para mí realmente el estar acompañado de 10 eminentes ecuatorianos en esta tarea de haber visto la buena voluntad del Contralor y de haber visto sobre todo la gran entereza de los auditores en querer develar la verdad. Así que mis primeras palabras son agradecimiento al Contralor. Yo creo que le enaltece el haber hecho esto. Ojalá sirva de precedente para que otras instituciones de igual importancia acudan a la ciudadanía, a sus mejores representantes para que ayuden en los procesos de investigación en búsqueda de la verdad, porque si así hubiese sido este procedimiento de toda la vida, estoy seguro que en el país no hubiera constatado todos los actos de corrupción que ahora vemos se ha hecho metástasis en la sociedad ecuatoriana. Así que esas son mis primeras palabras. Bueno, economista, ¿cuáles son las áreas donde la contratación pública y el endeudamiento público digamos denotan episodios de Ripley, escandalosas manifestaciones de corrupción? ¿Cuáles son las áreas? ¿O no hay sitio en la República durante estos últimos 11 años donde no se haya probado escandalosamente desde los porteros hasta los máximos, perentes, ministros, representantes gubernamentales, miembros de consejos, miembros de consejos, miembros de directorios? ¿Con esto usted cree que el rostro iniguo de los rateros de estos últimos 11 años con la cabeza que conocemos, digamos, en el primer escenario, ¿van a caer en condiciones de que se les pueda buscar internacionalmente y traerlos a que paguen sus culpas? A ver, siendo tan importante su pregunta y pudiendo yo contestársela, prefiero no hacerlo en esta ocasión simplemente por el hecho de que ahora vamos a topar el tema de la deuda y realmente la auditoría esta que se hizo fue solamente sobre el tema de la deuda. ¿Qué opinas usted en esclarecer esto? Así es, no es sobre todos los actos de corrupción que evidentemente implicaría ya mucho más trabajo la incorporación de otras instituciones y de mucho más gente. De otros actores. Claro, que en mi opinión habrá que seguir haciendo, habrá que seguir trabajando porque la corrupción es un cáncer. Pero los colegiados de algunos organismos, de todos los organismos que han endeudado al país, ellos sí son actores, actores porque permitieron, dieron informes favorables o suscribieron, digamos, con los financistas. Claro, sí, voy a topar ese tema, voy a empezar diciendo que este trabajo tiene una limitación que fue el tiempo. Hemos estado cerca de tres meses, hemos tenido aproximadamente seis, siete reuniones plenarias, algunas reuniones de trabajo y contactos individuales, intercambio de información permanentemente todo el tiempo. Pero claro, en tres meses no se puede hacer una auditoría de todas las instituciones, de todas las personas involucradas, de todos los sucesos, de todos los segmentos de la deuda. Sería imposible. Pero obviamente está lo más relevante, está lo que cuantitativamente ha sido el país más afectado, lo que moralmente el país constatará en pocos días, anonadado todo lo que haya sucedido. Bueno, quiero expresar, porque hicimos un acuerdo tácito, los miembros de la veeduría, de que las primeras develaciones de los estudios sean hechas por el señor Contralor, que es la tarea que va a hacer precisamente hoy. El día de hoy se presenta el primer informe borrador que recoge las investigaciones de la Contraloría con el aporte de los veedores, que ya procesa las contestaciones que han dado algunos altos ejecutivos, no todos, de las instituciones auditadas, y que se va a establecer ya los hechos, las conclusiones, sobre lo que se ha encontrado. Hoy, el día de hoy, se va a leer lo que la Contraloría considera que son los hechos fundamentales que tiene que develar y que tienen que explicar los aludidos que son los funcionarios del gobierno anterior, porque la auditoría solamente abarca desde el año 2012 hasta el 2017. Evidentemente, ese fue el plazo que el Contralor determinó en base a lo que la ley dispone. Digo que se van a conocer los hechos y todavía la ley establece que las personas aludidas, los funcionarios cuestionados, tienen todavía cinco días para presentar sus descargos, si es que los hubiere, que ya es muy difícil, porque ya previamente se les ha solicitado información y esta ha sido ya debidamente cualificada. Y de todas maneras, a última hora puede haber y que no puedan decir que no han tenido el derecho de defensa. Entonces, una vez que ya se hayan recibido esas respuestas, es la próxima semana en donde la Contraloría ya emitirá un informe definitivo, en donde ya no estarán solamente los hechos, sino los responsables de los hechos, que en última instancia es lo que interesa. Porque claro, los hechos no es que vienen por sí solos, no son de generación espontánea, ahí hay cabezas que deciden, ahí hay ideologías que guían, haya intereses protervos que están detrás de los hechos y de las personas. Y eso es lo que el país necesita conocer, pero yo le pido de favor a usted y al país que todavía tengan un poquito de paciencia, porque eso será solamente la próxima semana. Han sido invitados los señores miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que es a los que eventualmente les va a competir iniciar una secuencia de sanciones a todas las personas que resulten involucradas en estos episodios de perjuicio al pueblo ecuatoriano. No lo sé. Si es que usted lo dice, seguramente es así, porque toda la parte protocolaria le corresponde al contralor. O una obligación prácticamente del pleno. Ah, sí. Este Consejo de Participación asistir, pues no. Eso es correcto. Aquí están invitados todos, porque está abierto a la sociedad entera. La invitación del contralor es de toda la sociedad. Si ha invitado a una veeduría a 11 ciudadanos, no se diga. Ya el momento de conocer los sucesos deberían estar todos los que tenemos realmente interés en luchar contra la corrupción. Y me parece sensacional que vaya la gente del Consejo de Participación Ciudadana, como me permito sugerir que también vaya la señora ministra de Economía, porque de lo que le he oído en esta semana, la señora no tiene la menor idea en donde se metió. Lo digo de buena fe por obvias razones, porque me parece que es una oportunidad única. Permítame hacer una pequeña aclaración al sujeto que es el principal responsable de todos estos hechos, que se los irá viendo en estos días, como se irá develando en otros sucesos también. Porque el señor Correa se ha permitido poner un Twitter desde el exterior, tratando de minimizar la importancia de los miembros de la veeduría que obviamente yo, por lo menos a los 10 que me han acompañado, tengo la mejor de las opiniones. Se trata de ciudadanos del más alto nivel que este país tiene y han hecho contribuciones formidables ahí adentro. Pero este señor, desde el ático, se ha permitido decir que esa veeduría es ilegal y que además está compuesta por enemigos de la revolución ciudadana. Bueno, por lo menos yo me tomo el duelo, señor Correa. Ojalá alguien le mande un Twitter diciendo que yo lo he dicho, porque yo no tengo cuenta de Twitter. No me gustan los protagonismos y por eso no la tengo. Como tampoco tengo amigos en Facebook, veo las noticias, pero no más, porque no es mi estilo el estar expuesto al comentario de las gentes. Entonces, pues sí le quiero decir que si por enemigos, puesto que él me conoce desde hace muchos años y sobre todo la ciudadanía me conoce, yo sí soy amigo de la corrupción, enemigo de la corrupción. Soy enemigo a muerte desde que soy chiquito porque fui formado en un hogar donde desde que yo tengo uso de razón nos inculcaron los grandes valores y por supuesto la práctica honrada de todas nuestras tareas cotidianas y ya cuando tuve conocimiento de lo que significa el manejo del Estado se identifica perfectamente a los corruptos. Yo en esta misma emisora lo he calificado a él del mayor corrupto de la historia y por tanto si considera que el ser enemigo de la corrupción y de los corruptos es lo que me hace un demérito, está completamente equivocado. Así que le mando ese mensajecito no más porque ya va a conocer la ciudadanía, la seriedad con que se ha trabajado, la profundidad de los temas, las conclusiones de las que se llegan y sobre todo la parte más importante el legado que la veeduría y sus componentes y además el propio señor Contralor hará sobre todas las tareas que hay que hacer para corregir este mal endémico en el país de tal manera que el pueblo se dé cuenta de todos los males y perjuicios que ocasionó toda la política económica en el gobierno de Correa. Correa devastó la economía, ha sido el gran depredador de la economía ecuatoriana en afectación a la gente más pobre que es la que siempre sufre al punto en que la gente más pobre lo he dicho aquí, lo he dicho en varios medios de comunicación ya se da cuenta de todo lo que está pasando y he comentado aquí mismo y lo repito con gran claridad y ojalá el mensaje les llegue al señor del ático. He visto en los viajes a Cayambe que suelo hacer los fines de semana en un graffiti que cuando en la última consulta popular se debatía si es que el señor Correa debía o no quedarse porque eso es en el fondo lo que pasó. Había un graffiti obviamente hecho con manos del pueblo en una pared que decía ¡Lárgate, Rafico Correone! en clara alusión a Vito Correone que era el gran padrino de la mafia siciliana y que estaba rodeado de conselleres de origen italiano la mayor parte de ellos no por su nacionalidad sino porque lamentablemente así nació la mafia italiana han habido otras mafias también en este caso la ecuatoriana aquí hay una clara alusión de este señor Rafico Correone que evidentemente está en el nombre al menos la alusión de este graffiti de quien lamentablemente ha hecho colapsar el país el país está en un punto muy complejo muy grave y por desgracia solamente dejo el mensaje que ojalá todas las personas de buena voluntad estén atentos al informe porque así se va a reflejar muchas cosas que el país tiene que corregir urgentemente y un mensaje al señor presidente de la república de con la mayor buena fe de la con la mayor buena voluntad escuche por favor la opinión de personas que como por ejemplo Jaime Carrera que estuvo aquí hace poco le sugieren que haga porque de no hacerlo a su debido tiempo o de hacerlo mal a través de personas que formaron parte de las altas esferas del corroísmo se ha puesto en manos de ellas la corrección de la economía del país yo tengo severas dudas de que puedan hacer le va a traer consecuencias prácticamente insospechadas este instante por el señor presidente Moreno eso quiere decir si 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 es que yo no veo por qué ocultarlo a ver en forma muy sencilla cuando el presidente Moreno fue elegido dio una gran esperanza al país empezó a poner distancias con el gobierno anterior en clara alusión de que ahí había habido un gran despilfarro un gran derroche una gran irresponsabilidad y obviamente una gran corrupción entonces el país le dio un compás de espera y realmente creyó de buena fe de que poco a poco se iba a descorreizar el estado cosa que de hecho cumplió con la convocatoria a consulta popular hay varias instancias del estado que en este momento están siendo sustituidas y por tanto el que se vaya el fiscal presidente de la asamblea de que se vaya el ex contralor ojalá se vaya el presidente de la judicatura ojalá se vaya la corte constitucional ojalá se vayan todas las distancias correístas que dejó instaurado el expresidente aquí en el país pero bien el proceso se ha iniciado de descorreización del estado y yo no veo como no creo que veamos muchos de que se esté descorreizando el gobierno si el gobierno no se deshace de un poco de gente que son corresponsables de todo lo que pasó en esa época y continúa y están a su lado y continúa rodeado de personas que piensan igual que Correa porque esto es lo grave como no vamos a ver con estupor y en este sentido yo le aplaudo a la señora asambleísta Ana Galarza que aquí dijo con gran énfasis con gran interés yo le admiro mucho aunque nunca en la vida la he visto si no es en la televisión mujer valiente así es no podemos creer que ahora el presidente de la república pretenda poner en la máxima dirección de la asamblea a una persona que fue gente cercana a Correa que fue gente cercana a Jorge Blas a Jorge Blas de lo que he visto en la prensa porque yo no soy pesquisa de nadie visto en la prensa que era asesora de Jorge Blas como es que una asesora de Jorge Blas ahora va a presidir la asamblea y como ha dicho desde la cárcel 4 y como ha dicho la señora nunca ha hecho un acto de fiscalización cuando el país clama por la fiscalización en este instante cuando salga el informe de la de la deuda cuyo vocero al que le corresponde llevar la iniciativa y el protagonismo en este momento es el señor Contralor él será el que debele todas las incidencias y sucesos que así encontramos no me voy a adelantar pero cuando ahí el país vea con estupor todo lo que allí ha pasado evidentemente este asunto tendrá que ir a otros órganos del estado para que obviamente se sigan y se instauren los procesos legales que corresponden y mi pregunta es y una señora que fue asesora de Jorge Blas fue una persona tan cercana a Correa que me han dicho que inclusive fue expulsada del municipio de Quito por supuestos infracciones que ha cometido que no me constan pero he visto en la prensa ¿cómo puede dirigir la asamblea en un momento de esta de esta gravedad? como no entiendo cómo puede la señora que dirige las finanzas públicas que fue la causante de haber hecho caso de la auditoría de la deuda hecha políticamente por Rafael Correa y que desde mucho tiempo antes ya se pretendía no pagar no honrar la deuda que el país tenía porque la declararon ilegítima por razones muy dudosas ella que se basó como ha dicho en estos días en esa auditoría y que gracias a esa auditoría tomó las medidas la significado al país escúcheme bien ecuatorianos esto no es materia de la investigación de la deuda esta es una información que saco del foro de economía y finanzas públicas al que también pertenezco allí un estudio hecho por mis compañeros ya voy a decir el nombre enseguida por derechos de autor elemental y respeto al que ha llevado la batuta en un informe preliminar ha establecido que las decisiones que tomó la señora Viteri entre el año 2008 y 2010 que fue la declaratoria del default que fue la que permitió el que finanzas se apropie de dinero del banco central de unas utilidades que no existieron y que obviamente existe una vulneración porque inclusive existen graves dudas de cómo se se registraron los asientos contables en una manera fraudulenta para permitir tal operación que fue la señora que modificó a cuatro veces el valor del impuesto a la salida de capitales en fin todas decisiones de esa época de las cuales ella quiere desprenderse y me ha sorprendido concomitantemente la declaración del señor alcalde de Guayaquil que le dice que ojalá no cometa los mismos errores y que si continúe con sus aciertos no he conocido de ningún acierto pero si me sorprende en plena conjunción con lo que ha dicho la asambleísta Galarza de esta de este amor en el aire que existe entre el señor alcalde de Guayaquil y el señor presidente Moreno sospechoso sobre todo en el momento de las elecciones que vamos a constatar ahora de presidente de la asamblea bueno todas estas cosas el estudio hecho dentro del foro de manera preliminar porque se está depurando y se está sustantivamente mejorando se establece que gracias a las decisiones de esa señora en esos años al país le costó la friolera de 6 mil 194 billones de dólares que el país ha tenido que pagar por los elevados intereses a los cuales en los préstamos que el país acudió sobre todo porque como el mercado elevó sustancialmente los costos financieros por la desconfianza que generó ese mecanismo y razón por la cual tuvimos que acudir a los chinos que también desconfiaron del país al punto que cobraron intereses más altos que los que el propio mercado financiero privado hubiera cobrado sino que además hicieron que se ponga de garantía el petróleo que se caucione la reserva monetaria internacional que estuvo dirigida por los bancos chinos y que no permitían que el país los pueda utilizar un hecho ilegal que yo no lo he visto nunca bueno esta es la persona a la cual el señor presidente de la república le ha dado su confianza para que dirija la economía del país en este instante no es realmente serio el tema no es realmente de dudar de que el presidente esté bien asesorado y de que entienda el actual problema la dimensión que este tiene Gonzalo el señor presidente guardará silencio cree usted que sentirá la necesidad de explicar y hablar al país con lo que ocurra el día de hoy y el día de mañana que ya van a haber nombres ¿no? ¿cuál va a ser la el escenario que obligadamente va a ser conducida esta denuncia y que el señor presidente va a tener la última palabra ¿no? es nuestro líder en la búsqueda de la verdad yo espero que los comentarios que hago y le dirijo al señor presidente sean acogidos con la misma buena voluntad que yo lo hago es cierto que estoy criticando decisiones que él está tomando porque me parecen sospechosas al menos pero en esta misma manera de interrogaciones pero claro por preguntas elementales en esta misma emisora usted tuvo la gentileza de invitarme hace menos de ocho días y cuando el presidente mismo anunció que ya el día de ayer iba a tomar el plan de reactivación económica porque dijo a mi llegada de chile anuncio el plan de reactivación económica ¿se acuerda usted que yo dije cómo es posible que el señor presidente vaya a expedir un plan de reactivación económica cuando todavía no se sabe el estudio de la deuda la dimensión el volumen y todas las incidencias que eso tiene y además cómo es posible que en esos mismos momentos renunciaba el señor de la torre del ministerio de finanzas que si es que ya lo tenían listo es porque él fue el que lo dejó haciendo conjuntamente con los asesores correístas que él tenía tanto en el ministerio de finanzas y en otras instancias del gobierno si es que ya lo tenían listo sin haberle propuesto y haberle comentado a la señora ministra de finanzas cómo es posible decía yo que se expide ese programa si están cambiando al ministro y está viniendo otra persona tenían listo ya lo hizo de la torre entonces ahora que le nombran las cámaras de la producción han dicho vean por favor señor presidente no dé una mala imagen páselo para fines de este mes y obviamente al oírle a la señora yo cada vez que le oigo realmente me da me da escosor el expresidente Correa tiene una red de informantes incrustados en toda la institucionalidad incluso en la propia Contraloría y esto obviamente llegamos a esa conclusión porque dice literalmente la comisión de auditoría de la deuda repleta de enemigos nombrada como ya lo dijo usted nombrada por Contraloría va a decir que la deuda es cerca de 80 mil millones de dólares o sea le dieron el dato que va a ser leído el día de hoy ustedes tan solo pidan las series históricas no existen porque jamás se ha medido ni él sabe a cuánto no le interesa saber o confía mucho en que eso está para uso privado confiaba mucho de que eso estaba tapadito en la cuantía digamos hasta donde ubicó la deuda pero él sigue sigue reclamando dice la revolución ciudadana está en lo profundo del alma popular juntos rescataremos la patria de las cenizas en que la dejó la partidocracia dice acá y ahí entran los adláteres ¿no? a respaldar acá dice Rafael Correa la estrategia de nuestras élites en el siglo pasado fue los golpes de estaba militares ahora es el laufar de los golpes parlamentarios y la traición que paseo que le dieron al eterno embajador de la partidocracia corrupción también es darle palestra a un farsante asalariado dos veces prófugo de la justicia por calumniador se refiere y con esto terminamos dice Rafael Correa última hora urgente y ahí y ahí se queda una letra muy pequeñita que afirma acusan a ese mundo de mi reporte con la es una letra pero diminuta no sé qué se las trae bueno este nos vamos a a escuchar la auditoría literalmente lo que va a decir un alto funcionario de la Contraloría General del Estado no obstante cómo piensa usted economista Valencia que va a reaccionar la ciudadanía ecuatoriana esos estamentos de profesionales de gente con un poco de criterio o bastante criterio siempre un un reporte de auditoría tiene que tener elementos de diseño hasta gramatical y de léxico muy técnico tal vez eso se requiera explicar el día el día de mañana yo voy a hacer un esfuerzo por tratar de ejercitar esa tarea porque incluso mis propios compañeros de profesión jóvenes no han estado muy muy al tanto de esta terminología económica que les puede llevar a confusiones o a no alarmarse por lo grueso que la denuncia va a encerrar vuelvo y repito usted estará de acuerdo conmigo lo que vamos a escuchar hoy y mañana especialmente mañana con el con el nombre de los responsables de toda esta fase de latrocinios millonarísimos va a ser terrible va a ser un episodio que nos va a llenar de mucha vergüenza y de mucha rabia es lo que me han dicho la mayor parte de gente que desde adentro ha logrado ubicar el contenido de este fantástico estudio que lo ha hecho con la mejor vea impensable Selly al fin dijo es posible que los señores miembros del consejo me me sancionen simple y llanamente porque soy parte de los altos organismos de control y entonces el consejo de participación va a darle una demostración a la ciudad de la niña de que no tiene compromiso con nadie pero este contralor actual reacciona y dice no pues yo que ya tengo los documentos que ya tengo los nombres que ya tengo el trabajo cumplido prefiero dejarme yo mismo anunciando lo que la contraloría ha descubierto esa me parece una decisión atinadísima para que después no vengan los algunos actores o comprometidos o cobardes que no digan las cosas tal y como deben decirse entonces la cosa es bastante delicada economista Valencia sí sin duda bueno podríamos conversar y mucho al respecto pero el eje central de su comentario tan importante que lo acaba de decir es cómo va a tomar la ciudadanía lo que se va a develar y eso es muy importante porque las cosas cuando cuando se las hace desde un punto de vista exclusivamente cívico al margen de toda politización tienen que estar orientadas precisamente a ver cómo reacciona la ciudadanía ella sabrá juzgar la seriedad con que se hizo la técnica con que se trabajó y que las conclusiones son absolutamente objetivas y por eso en defensa de mi pueblo en defensa de nuestros ciudadanos de nuestros compatriotas yo si quiero decir lo siguiente yo fui formado en la universidad católica por grandes maestros en el orden espiritual y uno de ellos fue monseñor alberto luna tovar que fue profesor mío de deontología si alguien le pone un twitter a correa explíquenle lo que es deontología porque me parece seguro que nunca entendió o escuchó esa palabra explíquenle que deontología es precisamente el manejo con ética de los asuntos públicos y yo fui formado en economía con esos maestros y evidentemente él solía decirnos en clase que muchos creen que el pueblo por ser ignorante porque no está al tanto de los sucesos porque no sigue la información que se publica toma decisiones equivocadas y en defensa de ello decía él creen que el pueblo es así pero no es así el pueblo es mucho más inteligente de lo que creen los políticos y sus dirigentes porque el pueblo actúa por intuición y decía él la intuición es un método científico de detectar quién le miente y quién no le miente cuando va a las plazas y al mercado y conversa con su vecina con el comprador el vendedor se dan cuenta en el lenguaje y comentan lo que ha dicho el Correa lo que ha dicho el Valencia lo que ha dicho Rosero y lo que ha dicho tal o cual persona y detectan quién dice la verdad quién tiene una vida honrada y un pasado limpio atrás y quién no lo tiene por eso por eso el señor Correa tendrá que hacerse la reflexión y cómo es que así los grafitis del pueblo este al que me estoy refiriendo que mañana pasado la próxima semana se va a dar cuenta de lo que sucede porque ya en la consulta popular el 70% de los ecuatorianos dijo que se vaya le dijo lárgate Rafico Correone le dijo que se vaya que no vuelva más no lo queremos ver aquí a menos que venga a acompañarle al señor Glass y por mucho más tiempo y ojalá con carácter indefinido así que por esas razones confiemos en que nuestro pueblo sabrá detectar sabrá analizar sabrá dirimir exactamente quién tiene la verdad en estos casos quienes actuamos en su nombre porque por lo menos desde mi lado y estoy seguro que mucha gente en el país actúa así yo por lo menos pretendo ser la voz de quienes no tienen voz para que la gente pueda tener un mejor conocimiento de los sucesos Eduardo Valencia en Cadena Democracia mañana volveremos con la verdad Gonzalo Rosero credibilidad incuestionable inicio de espacio promocional y publicitario en Movistar este dos mil dieciocho cumplimos tus deseos yo quiero más megas para estoquear al chico que me gusta listo yo deseo minutos para hablar con todas mis amigas hecho